Música Existen diferentes teorías sobre la emoción, las cuales aportan explicaciones distintas acerca de cómo funciona nuestra faceta emocional y anímica, y, desde la perspectiva de las neurociencias, acerca de cómo trabaja la parte del cerebro encargada de producir emociones, el sistema límbico. Sin embargo, dentro de los autores e investigadores que separan los conceptos de sentimientos y emociones, hay cierto consenso a la hora de indicar en qué se diferencian. Veamos de qué modo se definen estas dos palabras. Antonio Rosa Damasio es un neurocientífico y médico neurólogo de origen portugués. En su libro El error de Descartes, presta mucha importancia a las emociones y los sentimientos en el comportamiento social e incluso en el razonamiento. Para Damasio, cuando experimentas una emoción, por ejemplo, la emoción de miedo, hay un estímulo que tiene la capacidad de desencadenar una reacción automática. Y esta reacción, por supuesto, empieza en el cerebro, pero luego pasa a reflejarse en el cuerpo, ya sea en el cuerpo real o en nuestra simulación interna del cuerpo. Y entonces tenemos la posibilidad de proyectar esa reacción concreta con varias ideas que se relacionan con esas reacciones y con el objeto que ha causado la reacción. Cuando percibimos todo eso, es cuando tenemos un sentimiento. Así pues, los sentimientos son el modo con el que nos relacionamos con esa vertiente emocional de nuestra mente, las narraciones que establecemos sobre ella y el modo en el que respondemos ante estas situaciones experienciales. En pocas palabras, la emoción sería la primera reacción que experimentamos frente a un estímulo y que tiene que ver con el sistema límpico. Y el sentimiento sería el resultado de una emoción y tiene su origen en el neocórtex, concretamente en el lóbulo frontal. La respuesta a un sentimiento puede ser física y o mental y está mediada por neurotransmisores como la dopamina, noradrenalina y la serotonina. Asimismo, los sentimientos duran más que la emoción, pues su duración es proporcional al tiempo en que pensamos en ellos. De manera reciente se afirma que las emociones no son patrimonio exclusivo de la interioridad de las personas, sino que son construcciones sociales de naturaleza fundamentalmente discursiva. Tres corrientes han trabajado esta última concepción, la psicología social de la emoción, los estudios del discurso de la emoción y la psicología discursiva de la emoción. El tema de las emociones ha sido estudiado en todas las ramas de la psicología, de allí que exista un gran número de aproximaciones teóricas que mantienen puntos de vista diferentes. Por este motivo, la historia de las emociones debe verse en el contexto de los cambios ocurridos en la psicología como disciplina general. De hecho, pudiera decirse que lo que más ha influido en el estudio de las emociones ha sido el cambio constante experimentado por la psicología a lo largo de su evolución disciplinar. En la psicología social, lo que ha dominado, aparte del impacto de la perspectiva biologicista, ha sido la perspectiva cognitiva. En la psicología social contemporánea, el cambio más radical en el estudio de las emociones ha sido el producido por la psicología social crítica. Desde esta posición se han estudiado múltiples aspectos relacionados con las emociones. Emoción es un término relativamente nuevo. Hace 200 años difícilmente se le utilizaba. La psicología social de las emociones surgió con la finalidad de entender las emociones en los marcos sociales. En todos los campos de las ciencias sociales, el tema de las emociones ha sido investigado, planteado, criticado y experimentado. Las definiciones y las conclusiones suelen diferir, pero siempre lo que ha preocupado ha sido el lugar donde residen, si existen, si son un fenómeno, una relación con el mundo o una producción verbal, o bien un elemento mágico. Según Lisa Feldman Barrett, directora del Laboratorio de Ciencias Afectivas Interdisciplinarias, las emociones no son algo que nos pasa. Al contrario, dice, nosotros las creamos. Creamos nuestras emociones a partir de sensaciones corporales, experiencias pasadas, y de aprender conceptos emocionales de nuestros padres y nuestra educación cultural. En resumen, nuestras emociones no son reacciones al mundo, sino una invención de nuestro cerebro para explicar la causa de nuestras sensaciones y acciones. De acuerdo a la teoría de las emociones construidas de Lisa Feldman, podemos hacer el siguiente experimento mental que nos ayudaría a entender esta teoría. Si una persona se criara en aislamiento total, sin ninguna interacción social, con suficiente comida y agua para sobrevivir, ¿tendría emociones? Destinen unos 15 minutos para pensar, reflexionar y contestar este ejercicio mental. Desarrollen un argumento en no más de una cuartilla. Cuando lo tengan, pasen al video 3 correspondiente a la segunda parte de este tema. Gracias por ver el video.